Celebramos la iniciativa del gobierno de intentar aclarar esta situación que estamos teniendo en el mercado en relación a la calidad del combustible. Para ese efecto fue creado este equipo técnico que antes que nada va a salir a calibrar los equipos, tanto de empresas estatales como privadas, para intentar unificar los criterios de análisis de los productos. Entonces, a corto plazo vamos a tener que todos los laboratorios ya van a emitir resultados creíbles sobre la calidad del combustible comercializado a través de las estaciones de servicio. Lo que ocurre hoy es que INTN dice una cosa, Petropar dice otra y los privados probablemente dicen otra. Lo que vamos a tener como resultado de este equipo técnico es que todos los equipos van a decir lo mismo, o sea, van a estar analizando un producto y van a dar los resultados lo más creíbles posible. O sea, lo más parecido posible. Nos va a ocurrir que uno dice que tiene 300 ppm de azufre y otro dice que tiene 600. Que ya es imposible que eso sea cierto. Entonces, lo que se va a hacer con esto es certificar los equipos y a partir de ahí ya la ciudadanía va a saber si el combustible que se está vendiendo, comercializando y que ellos están consumiendo en sus vehículos es o no apto para ese vehículo. Hoy tenemos metido en nuestra cabeza que el combustible que estamos grabando de las nuestras camionetas o nuestros vehículos son carcerígenos o no. O si estoy pagando un precio por un producto que no sabemos si es el correcto o si estoy pagando por el combustible que yo realmente necesito consumir. Sin embargo, con este equipo técnico lo que vamos a saber es que ese combustible que me dice que es un diesel premium, efectivamente es un diesel premium. Y lo que queremos es que vuelva a la normalidad, que vuelva a ser creíble todos los resultados de análisis que emite tanto Petropar como INDN y que este describimiento que existe en las instituciones del Estado termine de inmediato. Ya se formó el equipo, ya existen las personas, ya se va a circularizar a tanto INDN como a Petropar de estos trabajos y se va a iniciar inmediato, o sea que a corto plazo vamos a tener resultados de este trabajo.